Ibiza Ibiza, maldita, tierra bendita Pa' que pongas la plantita y te salga bonita Llame al Mateo pa' que me acabara el tattoo Están en el balcón de vacilo fumando un peta Somos los calgos, estabais en la calle Se cagaron en tu mare y tuviste que matarlo Sentarlo en una silla, taparlo, amordazarlo Pínchale las costillas hasta que diga algo Yo soy un Volvo, tú el polvo del armario Van a tu barrio y te hacen la de Romario Vinieron muchos roneando con Macario Y se fueron escopeteados, vieron el delirio Han pedido placa, Beta, Figuereza en bicicleta Y BZ 2015 fronteando con la Jordan Van y de diario con chancleta en la ruta Escuchando Bhutan, fumando mota con la flaca Huevos Ailos Puta esto es lo que traigo El barrendero si que es barrio Warriors Los hippies con el diábolo, los junkies con el diablo Es veneno en vena y el efecto psicotrópico Pilla rollo tántrico, ves el mundo cúbico El nombre que me denomina de un difunto No para de decirme, frenando no es pa' tanto Una al suelo por los muertos que se fueron Otra al cielo por los que se quedaron El gobierno fuma puro y el pueblo se queda en paro Los chavales pegan palo pa' comer y hacer dinero Carnicería, halal, hachis de Nepal Os pienso jalar con un cachito de pan Conquistar a mi reina Mora media hora Regalarle un oro y pirarme a Dubai Mi estilo so high Viviendo Bombay Escuchando a so high I'm fucking your brain Drogado con Antoine Con Antonino también Te dimos un buen pipote pa' que estallara tus cien Te cortaron la ala y caíste del Edén Te jodieron tu amigo y escuchaste que le den En el barrio no te quieren por pegar a tu mujer Pregunta por el Fer el Fernandito El loco morenito está quemando hierba en los portales Con los chavales haciendo cruz de Jesucristo Si te preguntan no me has visto Flaca, hazme la maleta que nos vamos pa' Yamica Hazme la llanya Te di un consejo, deja de cantar ya Guisa tus castañas, que se quema España Fumando pepas como katanas de ninja Pasan los payos, gritan agua, tus dealers se giñan Mis soldados con la boca cremallera Tus chivatas son traidoras con el pico de cigüeña